A esta altura de nuestro curso ya nos hemos familiarizado bastante con el control de robots mediante la cinemática inversa, partiendo de la cinemática directa. Este control que hemos estudiado hasta ahora nos permite situar el robot en determinada posición en el espacio, en determinada coordenada X del espacio, X como vector, agregándole las coordenadas articulares, es decir, indicándole los valores que deben tener cada una de las articulaciones del robot. Si pensamos este robot de 3 grados de libertad, si queremos que el extremo, el actuador final, tenga determinadas coordenadas en el espacio respecto del sistema de coordenadas de base, entonces resolvemos un procedimiento que ya hemos conocido en el cual podemos llegar hasta una expresión de tal forma que la transformación desde la base hasta el actuador final sea una función de los ángulos de las articulaciones del robot. A este problema le llamamos el problema de cinemática directa. Estamos también bastante familiarizados en que cuando hablamos de que el extremo tenga determinadas coordenadas en el espacio, nos estamos refiriendo entonces en que esa posición es un vector de posición que si estamos trabajando en tres dimensiones tendrá las coordenadas X y Z, pero también tendrá valores para las rotaciones en cada uno de los ángulos porque una coordenada en el espacio depende tanto de sus posiciones como de su orientación. Y por otra parte, cuando hablamos de Q, sabemos que nos referimos también a un vector Q cuyas componentes son los valores de cada una de las articulaciones desde Q1, Q2 hasta la cantidad de articulaciones que el robot tenga. Nuestro problema de cinemática directa entonces nos habla de una función vectorial una función en la cual Q es un vector que pertenece a R a la N donde esa N representa los N grados de libertad del robot y donde, por otra parte, ese X es un vector en R a la M donde esa M representa el espacio cartesiano en el cual estamos trabajando. M usualmente será 3 si estamos considerando solo las coordenadas espaciales o más generalmente será 6 cuando consideramos tanto las coordenadas espaciales como la orientación. Es decir, X es un vector de 6 elementos y Q es un vector con tantos elementos como articulaciones tenga el robot es decir, como grado de libertad tenga el robot. Lo que hemos visto hasta ahora es que podemos encontrar una forma de definir de determinar más bien cuáles son los valores articulares para situar el robot en determinada posición y a eso le llamamos el problema de cinemática inversa. Y hemos podido hasta ahora también mover nuestros robots indicándoles las posiciones finales y haciendo que las articulaciones tomen esas posiciones finales en cualquier forma posible ahora, como pueda hacerlo. Es decir, los robots se están moviendo mediante lo que en robótica se llama un movimiento articular es decir, las articulaciones se mueven y no sabemos exactamente la trayectoria que va a seguir el robot para llegar de un punto inicial a un punto final. Lo que ahora nos vamos a empezar a preocupar es precisamente de esa trayectoria y vamos a comenzar el estudio mediante la cinemática diferencial para llegar hacia donde nos orientamos, hacia donde nos dirigimos con esto es hacia el control cartesiano, es decir, el control del movimiento del robot en el espacio cartesiano. No solo nos van a interesar ahora las posiciones iniciales y finales sino también nos va a interesar la trayectoria que seguirá el robot para moverse entre esas posiciones. Y el problema va a comenzar a abordarse desde este problema de la cinemática directa. Es decir, podemos partir estudiando con la expresión de cinemática directa x igual una función de los ángulos de las articulaciones. Ya sabemos que esa x es un vector, que ese q es otro vector y por tanto esa f representa una función vectorial. Con determinados valores de ángulos, el robot se situó en esa posición x. Si ahora queremos mover desde el lugar donde está un poco en determinada dirección es decir, queremos mover el robot hasta este nuevo punto cercano al punto actual es decir, tenemos que moverlo un delta x desde la x donde está ahora determinada distancia pequeña, cercana que vamos a llamar delta x. y lo que nos va a interesar es cuánto tendremos que modificar los valores actuales de los ángulos para que el actuador final se mueva desde esa posición x esa trayectoria pequeña delta x. La expresión que buscamos entonces será esa x actual más ese delta x este nuevo punto será x más delta x seguirá siendo también resultado o seguirá siendo válida la expresión de cinemática directa y lo que buscamos es a partir de los ángulos actuales cuáles serán las variaciones de los ángulos que debo provocar para provocar esa variación en la distancia. Este es el problema que queremos resolver. Tenemos una posición actual dado por unos ángulos actuales queremos movernos una distancia delta x en el espacio respecto de la posición actual y lo que buscamos es cuál es esa variación de los ángulos que debo realizar para poder mover el robot desde x hasta la nueva posición x más delta x. Bueno, este es un problema de cálculo. Cuando hablamos de diferenciales entonces vamos a ir entrando hacia las derivadas inevitablemente. pero como normalmente esta función es una función no lineal para poder abordarlo necesitamos linealizar ¿por qué es una función no lineal? Si las articulaciones son rotacionales va a depender esta función de los senos y cosenos de los ángulos y por tanto inevitablemente estamos trabajando con especiones no lineales. Para abordarlo como problema de álgebra vamos a linealizar. linealizamos en torno al punto actual ¿qué queremos linealizar? Esta expresión porque nos interesa despejar delta q como está dentro de la función necesitamos sacarla desde allí y eso exige trabajar con herramientas de cálculo para linealizar. la función evaluada en q más delta q por series de Taylor en primer orden será la función evaluada en q más la derivada de la función multiplicando a la variación de las posiciones articulares que se están dando en torno a ese punto q esto es el problema de cálculo de linealización mediante series de Taylor ahora lo que tenemos es una expresión que sacó el delta q que es nuestra variable de interés desde el interior de la función hacia afuera como un término de la función pero para hacerlo le agregó la derivada parcial de la función en torno a cada una de las variables que están contenidas en q reemplazando esta expresión en la inicial que x más delta x es igual a esa expresión que es todo esto y como ya sabemos que x es igual a f de q porque es válida la expresión de cinemática directa esa x y esa son iguales y nos queda que el delta x es igual a la derivada parcial de f respecto de q por delta q observemos un segundo esta última expresión en primer lugar es una expresión bastante útil porque nos relaciona la variación espacial el movimiento espacial del robot con la variación de cada una de sus articulaciones y lo que está entremedio es una expresión que debemos identificar ahora que es conocemos esto esto es conocido porque es el movimiento que quiero realizar esto es lo que quiero conocer aquella variable de interés por tanto lo único que me falta identificar es que es esto primero sabemos dx es también un vector es el vector de las variaciones de cada una de las variables espaciales es decir este delta x es un vector de m filas y una columna este delta q es la variación de las articulaciones es también un vector es un vector de n filas por una columna para poder convertir ese vector en este vector necesitamos necesariamente pasarla por algo que pueda ser la conversión dimensional es decir esto es una matriz m filas y n columnas ¿cómo es esa matriz? ¿qué es en definitiva sdf adq sdf adq es la matriz derivadas parciales es dx1 la derivada de x1 respecto al primer ángulo como primer elemento la derivada de x1 respecto al segundo ángulo a la segunda articulación estamos suponiendo que son articulaciones rotacionales por eso normalmente hablaría de ángulos hasta la derivada de ese x1 respecto de la última articulación esa es la primera fila la segunda fila será la derivada de x2 respecto a la segunda articulación y así y la última fila será la derivada de xm respecto de la primera articulación la derivada de xm respecto a la segunda hasta la derivada de xm respecto a la enésima articulación entre eso hay todas las derivadas intermedias es una matriz de m filas la cantidad de variables espaciales que estemos considerando decimos normalmente son 3 o 6 y n columnas la cantidad de grados de libertad que tiene el robot la cantidad de articulaciones que este contiene este elemento es la matriz de derivadas parciales de la función es en cálculo el jacobiano el jacobiano j mayúscula evaluada en los ángulos de las articulaciones que en este caso son las variables independientes de la función f este elemento el jacobiano es el que debemos determinar para poder resolver esta expresión y una vez que podamos resolver esta expresión tenemos la posibilidad de encontrar aquella relación entre el movimiento espacial del robot y el movimiento articular el movimiento de las articulaciones del robot en torno al punto donde actualmente está situado vamos con un ejemplo para esclarecer un poco estos conceptos esa última expresión la podemos escribir como delta x igual j por delta q sabemos delta x es la variación espacial delta q es la variación articular y j es el jacobiano la matriz de derivadas parciales esta expresión la utilizaríamos para encontrar lo que andamos buscando pero primero que es ese jacobiano tomemos como ejemplo el robot planar siempre vamos a volver sobre este robot planar porque es muy útil estudiar en dos dimensiones porque estamos más habituados a visualizar los movimientos así el robot planar lo haremos ahora considerando que tiene dos articulaciones iguales las dos articulaciones para simplificar las matemáticas tendrán longitud unitaria 1 un metro cada una de las articulaciones el primer ángulo es el ángulo q1 medido desde el eje x el segundo ángulo es el ángulo q2 medido desde la extensión de la primera articulación hemos trabajado bastante con esta expresión y ya estamos bastante familiarizados con que la matriz de transformación desde la base hasta el actuador final tendrá como matriz de rotación el coseno de la suma de los dos ángulos el menos seno seno y coseno vamos a trabajar en dos dimensiones también para facilitar las matrices y que la ubicación del último punto será el coseno de la suma más el coseno del primer ángulo y el seno de la suma de los ángulos más el seno del segundo ángulo en la parte de la traslación aparecerían multiplicando a estos términos las longitudes de los brazos pero como las longitudes son 1 entonces aparecen multiplicados por 1 y no se muestran en la última expresión para este robot nos va a interesar únicamente la posición del actuador final la posición del actuador final dada en forma vectorial como las componentes vectoriales x e y al mismo tiempo que el vector de el vector de articulaciones de las posiciones articulares será los ángulos q1 y q2 de la matriz de transformación de coordenadas del actuador final respecto de la base vamos a identificar también que la expresión x igual f de q se extrae de la parte de traslación de la matriz esa función es el coseno 1 2 más coseno 1 el seno 1 2 más seno 1 estas funciones senos y cosenos dependen de q1 y q2 y ese está representado como la función q que nos da nos arroja como resultado la posición del extremo del actuador final en el plano cartesiano de dos dimensiones esto lo hemos visto bastante ya están bastante familiarizados trabajemos a partir de eso lo que nos interesa si escribimos entonces si escribimos f de q en forma explícita será una función vectorial decíamos es un vector de funciones donde la primera componente es coseno de q1 más q2 más coseno de q1 y la segunda componente es seno de q1 más q2 más seno de q1 nos interesa observar esta expresión cual es entonces el jacobiano de f evaluado en q el jacobiano será para este caso la matriz de derivadas parciales en dos en las dos variables q1 y q2 primero de x1 a de q1 luego de x2 a de q2 abajo de x2 perdón acá es de x1 a de q2 aquí es de x2 a de q1 y luego de x2 a de q2 voy a volver a escribir esta parte para que no haya confusión la primera fila son las derivadas de la primera variable respecto a todas las variables articulares luego las últimas filas la de la última variable espacial respecto de todas las variables articulares que es x1 escribamoslo también en forma explícita para tenerlo muy claro a partir de acá sale directamente que x1 es coseno de q1 más q2 más coseno de q1 y que x2 la segunda variable espacial que corresponde a la coordenada y es el seno de q1 más q2 más el seno de q1 y para escribir el jacobiano entonces bastará con resolver las derivadas vamos lentamente la derivada de x1 respecto de q1 es la derivada de toda esta expresión respecto de q1 en el primer término el coseno está q1 más q2 como argumento por tanto debemos aplicar la regla de la cadena derivamos la función coseno y luego derivamos la función que está adentro la derivada de coseno es menos seno menos seno del argumento sin cambios multiplicado por la derivada de lo de adentro la derivada de q1 es 1 y la derivada de q2 es 0 por tanto esta parte queda sin cambios más la derivada de este segundo término la derivada de coseno es menos seno nuevamente pero ahora solo q1 ahí está la derivada parcial de x1 respecto de q1 la derivada parcial de x1 respecto de q2 es misma idea la derivada de coseno es menos seno de q1 más q2 y el segundo término la derivada de este coseno de q1 respecto de q2 es 0 porque este término no depende de q2 no aparece en la derivada y afortunadamente porque se nos había acabado el espacio en los términos de la segunda fila de x2 respecto de q1 es la misma idea anterior la derivada de seno es coseno positivo q1 más q2 multiplicado por la derivada de q1 que es 0 más la derivada de q2 que es 1 respecto de q2 por tanto esto queda así la derivada de seno de q1 respecto de q1 es coseno de q1 positivo y terminamos con este término el último término la derivada de x2 respecto de q2 es la derivada del seno que es coseno de q1 más q2 la derivada de dentro es 1 por lo tanto multiplica y queda igual la derivada de seno de q1 respecto de q2 es 0 porque la variable no está contenida y tenemos evaluado el jacobiano en términos generales para cualquier valor de q1 y q2 si estudiamos un caso terminaremos de esclarecer todo lo que estamos hablando hasta ahora pensemos nuestro robot con ángulos tales que el robot está exactamente ubicado sobre el eje x esto se consigue con q1 en 45 grados q2 en menos 90 grados recordar que este ángulo se mide así a partir de la expresión que ya conocemos delta x j por delta q queremos evaluar queremos determinar cuáles serán esas variaciones de los ángulos q1 y q2 de tal manera que x el extremo el delta x sea un movimiento a lo largo del mismo eje x una distancia de 0,1 metros es decir nos vamos a mover 10 centímetros a lo largo de ese mismo eje x tomando como punto de inicio el punto donde actualmente estoy el delta x será entonces una variación de 0,1 metros en x positivo en esa dirección 0 en y no me voy a mover sobre el eje y y lo que queremos es evaluar cuáles serán las variaciones de q esos delta q1 y delta q2 que nos van a permitir realizar ese movimiento lo que debemos determinar para hacerlo es ese jacobiano pero no el jacobiano genérico sino el jacobiano evaluado en ese punto de interés es decir el jacobiano evaluado en los ángulos de 45 grados para q1 y menos 90 grados para q2 eso lo obtenemos directamente reemplazando esos ángulos en la expresión genérica del jacobiano el primer término será el menos seno de 45 menos 90 que es menos 45 grados menos el seno de 45 positivo el primer término el segundo es el menos seno es el menos seno menos 45 ahí está cerramos el paréntesis abajo es el coseno de menos 45 más el coseno de 45 positivo y por último el coseno de menos 45 en términos numéricos el seno de menos 45 tiene signo opuesto al seno de 45 pero la misma magnitud por tanto entre ambos se anulan el primer término es 0 el seno de menos 45 es raíz de 2 medios negativa por el negativo es positiva 0,707 o 0,7 simplemente para hacer un cálculo rápido el coseno de 45 negativo es igual al coseno de 45 positivo por tanto eso es 2 veces 0,7 1,4 y el coseno de menos 45 grados es 0,7 positivo ahí está ese es nuestro Jacobiano si el Jacobiano multiplicado por el delta Q da como resultado delta X lo que necesitamos hacer es la función inversa por tanto debemos hacer el cálculo de la inversa para obtener delta Q como el Jacobiano invertido multiplicado por delta X es decir si la matriz resultante es no singular entonces podemos calcular la inversa y al calcular la inversa lo multiplicamos por el valor y simplemente tendremos el resultado que buscamos cualquier forma de cálculo de la inversa del Jacobiano va a ser válida y lo que vamos a encontrar es sencillamente que delta Q será el Jacobiano inverso donde el resultado este será menos 0,7 0,7 1,4 y 0 este es el Jacobiano invertido no es este exactamente igual pero si ustedes hacen el cálculo del determinante realizan la matriz adjunta dividido por el determinante eso les da este valor y al finalmente al multiplicarlo por el delta X 0,1 y 0 nos va a dar la variación de ángulos que necesitamos en este caso menos 0,7 por 1 menos 0,7 por 0,1 0 menos 0,07 el segundo término es 0 el primer término el segundo término 1,4 por 0,1 es 0,14 el segundo término es 0 y esas son las variaciones angulares que debo agregarles a las posiciones actuales para que el extremo se desplace en esa dirección que tenemos como resultado un método para calcular variaciones de ángulos que nos permiten realizar un movimiento deseado en el robot a lo largo de una rellectoria espacial este método si han observado no requiere de la cinemática inversa probablemente la cinemática inversa la vamos a necesitar para ubicar el robot en la posición deseada pero luego desde esa posición deseada el método ha utilizado el jacobiano de la función partiendo de la cinemática directa obtenemos una expresión para el jacobiano evaluamos ese jacobiano en el punto de interés y una vez que tenemos la matriz del jacobiano que representa las derivadas parciales en ese punto simplemente lo multiplicamos por la variación espacial que necesitamos para obtener la variación angular que requerimos los ángulos que resultaron nos muestran que el primer ángulo debo reducirlo un poco y el segundo ángulo debo aumentarlo un poco y eso tiene todo el sentido porque para movernos desde este punto en esa dirección q1 debe bajar levemente al mismo tiempo que q2 debe reducirse en esa dirección nos muestra entonces el resultado que tiene sentido aquello que estamos calculando y lo único que nos quedaría ahora es sintetizar un procedimiento de cálculo más genérico y más simple para resolver los problemas de esta naturaleza pero venimos aprendiendo que es posible realizar algunos cálculos mediante el uso del jacobiano ahora bien para calcular el valor final necesitamos no el jacobiano sino la inversa del jacobiano y eso nos va a dar algunas restricciones matemáticas el jacobiano tendrá inversa siempre y cuando el valor del determinante sea distinto de cero de lo contrario no existe la inversa y no puedo hacer este cálculo y eso vamos a encontrar que el jacobiano tendrá algunos problemas es decir derechamente no podrá ser calculada su inversa cuando los ángulos hagan que los términos de la matriz del jacobiano no sean linealmente independientes y eso se va a encontrar cuando q2 tome dos valores posibles vamos a tener problemas lo voy a escribir con otro color problemas vamos a tener con q2 igual cero ¿por qué? porque si q2 es cero algunos términos se anulan de la matriz del jacobiano y no vamos a poder calcular su inversa y por otro lado tendremos problemas con q2 igual 180 grados o pi porque va a ocurrir lo mismo algunos senos algunos términos de la matriz del jacobiano se van a anular y eso nos va a hacer que no sea posible calcular su inversa si observamos estos casos son los mismos casos que vimos que son los extremos del espacio de trabajo del robot cuando q2 es cero es cuando el robot está completamente extendido y por tanto no tendremos posibilidad de movernos libremente más allá del espacio porque no tenemos forma de obtener resultados numéricos para esa otra zona del espacio o cuando q2 es 180 grados cuando está completamente contraído y en este caso está apuntando hacia adentro y allí también tendremos algunas limitaciones porque no podremos alcanzar posiciones más hacia el centro del límite del espacio de trabajo este mismo método nos va mostrando que hay zonas del espacio en los cuales no podremos tener movimientos libres y esas zonas vamos a llamarlas singularidades a propósito de que la matriz se torna singular en ese momento y no es posible calcular esos inversos vamos a trabajar en la siguiente parte cuando hagamos movimiento cartesiano tomando como base este método que eso necesitamos preocuparnos no únicamente cuando estamos en esos lugares sino también cuando estamos cerca de esos lugares pero eso será motivo del próximo estudio ahora vamos a trabajar con nuestros cuadernos de Júpiter para un ejemplo que va a ser su desafío de la semana tomando como punto de partida nuestro robot planar que es ligeramente distinto que el que acabamos de estudiar porque sus extremos las longitudes de sus eslabones son distintas el primer eslabón mide 0,3 metros el segundo mide 0,1 metros nos va a volver a ser útil para este estudio el método que acabamos de hacer lo implementaremos este método que acabamos de trabajar aquí lo vamos a implementar en un cuaderno de Júpiter vamos a comenzar con la forma que ya conocemos en primer lugar importamos las librerías volveremos a trabajar con la librería SimPy para cálculo simbólico conectamos con el simulador debe estar encendido si conectamos y obtenemos los manejadores para el dummy para las dos articulaciones estamos ok vamos a usar el método que trabajamos anteriormente para obtener la cinemática directa a partir de la matriz de Navid-Hartenberg de las definiciones de Navid-Hartenberg obtenemos las matrices en una en una única línea estoy calculando la primera matriz de transformación para la primera para el primer elabón multiplico de inmediato por la matriz de transformación para el segundo elabón y hago la simplificación simbólica utilizando el método Simplify de Simplify y con eso obtenemos la matriz que conocemos bastante bien aquí estamos trabajando en tres dimensiones por tanto la matriz es de 4x4 es la matriz de transformación homogénea vamos a usar ahora la cinemática inversa que ya hemos estudiado también previamente para situar el robot en una posición lo queremos situar en un punto sobre el eje x a una distancia de 0,3 desde el origen 0 en y definimos las ecuaciones a resolver mediante el método Ensort de Simplify tomamos el elemento de la primera fila y la última columna que representa la ecuación de x le restamos la coordenada deseada donde queremos ubicarla tomamos luego y esa será la primera ecuación tomamos luego el elemento que representa este elemento que representa la coordenada de i le restamos la coordenada de i donde deseamos ubicarla y expresamos como estas se ven son las mismas ecuaciones anteriores ahora expresadas de esta forma y introducimos estas dos ecuaciones junto a las dos variables junto a un punto inicial y un grado de precisión que queremos en el resultado en el método Ensolve para calcular los valores de los ángulos que nos llevan a esa posición en este caso elegimos este punto para que nos dé las coordenadas de las articulaciones en esa forma ya las envía el robot y ahí se está se ha movido a esa posición si tomamos otro punto distinto podemos tener otra solución eso ya lo hemos visto me interesa la posición con esos valores de ángulo para poder visualizarla mejor únicamente sabemos que al interior del espacio de trabajo de este robot planar existen dos soluciones posibles ahí vemos que podemos obtener las dos soluciones posibles si cambiamos el punto de inicio de búsqueda del solver ok hasta ahora tenemos el robot ubicado en ese punto de interés aquí es donde nos entramos a comenzar el método de la cinemática diferencial para movernos en torno de ese punto en primer lugar vamos a volver a escribir escribir la función de la cinemática directa voy a escribirla de esta forma que ya hemos visto lo que quiero es escribirla en esta forma como x igual f de q para eso entonces tomamos desde la matriz de transformación de coordenadas homogéneas aquellos términos que nos interesan y vamos a construir una nueva matriz simbólica que contendrá al interior los términos que nos interesan este que es t en su elemento 3 y este segundo que es la coordenada de i que es t en su elemento 7 va a contener t3 y t7 mostramos la matriz el vector perdón de la función y esto es esta es la función f es una función que depende de los ángulos q1 y q2 nuestro método nos dice voy a ir mostrando lo que acabamos de trabajar para el otro ejemplo nuestro método nos dice ok calcule entonces si ya tiene f calcule el jacobiano de esa función afortunadamente nuestra librería amiga de simpy tiene un método muy fácil de utilizar para eso j almacenará el jacobiano de f f.jacobian y le debo indicar cuáles son las variables que están involucradas las envío como una tupla es un par de elementos q1 y q2 en ese orden para el cálculo de las derivadas y muestro cuál es el resultado y ahí tenemos la expresión para el jacobiano se parece al que nosotros calculamos para el ejemplo y si se observa lo único que aparece distinto son las que acompañan las longitudes de los elementos pero si observan este jacobiano tiene exactamente la misma forma que el que nosotros calculamos para el ejemplo voy a volver a mostrar este ejemplo ahí está el método que nosotros seguimos aquí manualmente es el método que queremos ahora también aplicar en nuestro caso numérico para mover el robot decíamos que debemos evaluar el valor de ese jacobiano en torno al punto de interés luego hacer la multiplicación que el delta q será no el jacobiano sino la inversa del jacobiano debemos obtener la inversa multiplicado por el diferencial de posición que queremos movernos y tenemos entonces las herramientas suficientes para hacerlo para evaluar el jacobiano puesto que tenemos una expresión simbólica debemos agregarle valores pongamos que el valor el valor 1 del jacobiano será el valor que tenga actualmente la articulación 1 es decir la coordenada el vector q en su elemento 0 el valor 1 el valor para q1 será el valor que actualmente tiene q en su coordenada 0 es decir s 067 el valor 2 será el vector de q en su coordenada 1 es decir el valor de q2 que debemos evaluar el jacobiano en esa en esa función es decir el jacobiano lo evaluamos el término es eval f y la sustitución que vamos a darle debemos escribirla así sustitución igual expresado como un diccionario de python no hemos trabajado nosotros eso actualmente pero esta es la forma en que se escribe entre corchetes el valor de la variable q1 dos puntos es decir la variable q1 dos puntos el valor que le vamos a dar val 1 coma q2 el valor de la variable q2 será val 2 esta es la forma de escribirlo subs igual son las sustitucciones que haremos entre corchete q1 es el valor de el nombre de la variable que vamos a sustituir dos puntos val 1 el valor que tendrá la variable que en este caso será el valor del primer elemento de q lo mismo para la segunda variable y el resultado que nos va a mostrar eso es un valor numérico que corresponde al jacobiano evaluado con esos valores de ángulos es decir el jacobiano evaluado en el punto donde ahora está situado el robot si enviamos a eso a una variable pongámosle j0 ese jacobiano 0 lo mostramos ok es ese valor nos interesa la inversa de ese jacobiano 0 es decir j inverso vamos a ponerlo así la jimp será el j0 punto imp ese es el método de cálculo de inversa incluir la librería de sinpai mostramos el valor y ahí está el valor de la inversa del jacobiano lo único que nos queda ahora hacer tenemos la inversa es expresar los términos primero agregamos el vector de desplazamiento de x incluimos como una matriz de sinpai y lo vamos a escribir como una coordenada de x que queremos mover el extremo del robot un poco a lo largo de x como decíamos por ejemplo 2 centímetros 0.02 a lo largo de x 0 a lo largo de y es decir nos moveremos solo a lo largo del primer eje de desplazamiento mostramos eso para visualizar como se ve ese es el vector que queremos ver debemos ahora multiplicar esa matriz del jacobiano inverso por ese vector y obtenemos como resultado el desplazamiento de q que será de q j inverso multiplicado por dx mostramos cuál es el valor y ahí nos dice cuáles son las coordenadas que debemos mover el robot bueno si es así movámoslo vamos a tomar el código que está acá adelante ese código nos dice que mueva el robot a esa posición lo movemos ya estaba en esa posición pero ahora queremos desplazarlo a lo largo del x es decir al q actual le sumo el dq en esa coordenada y el tanto para la primera articulación como para la segunda articulación hecho eso al ejecutar deberíamos ver que el robot se mueve desde la posición actual dos centímetros un poco hacia la derecha y eso es lo que acabamos de calcular tenemos entonces un método que hemos estudiado teóricamente que nos muestra la posibilidad de realizar desplazamientos en torno a los puntos de interés y que una vez que está situado el robot en un determinado lugar podemos trazar movimientos espaciales provocados por movimientos de las articulaciones y el método nos permite determinar cuáles son esas variaciones en los ángulos que nos van a permitir el movimiento espacial que deseamos este método me interesa que ahora que ahora lo exploren sobre todo interiorícense con el procedimiento que hemos realizado enságuenlo busquen otro punto hagan movimientos y ejerciten también prueben qué pasa si tenemos el robot ubicado en los extremos que ya hemos visto que teóricamente son sus límites qué pasa si el robot está completamente extendido y queremos movernos en torno a ese punto cómo se ven allí los jacobianos cómo se ve su inversa y qué pasa si el robot está contraído y tenemos que también intentar moverlo en esa posición hagan esos ejercicios familiarízense porque lo utilizaremos en la próxima actividad para realizar control cartesiano que es hacia donde nos dirigimos en esta parte del curso conmigo 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 conmigo